Bueno, Pedro, pues ya me han pasado varios días desde la Semana Santa y de ese encuentro de resurrección que todos deseábamos volver a vivir después de dos años sin pandemia. ¿Cómo lo vivisteis vosotros bajo, portando el trono? Como yo este año, cargando cargado, este año me ha tocado una experiencia nueva, que ha sido jefe de trono llevando lo que es la campana. Pero la verdad que mucha ilusión, con muchas ganas de... Pues ya muy esperado, porque sí que es verdad que el último año que hubo procesiones tampoco se pudo hacer el encuentro. La procesión de domingo de resurrección por temas climatológicos, pero vamos, con mucha ganas, mucha ilusión y disfrutándolo al máximo. ¿Y la plazada y el centro de Alhama repleto de gente? La verdad es que sí, porque había muchísima gente, hizo un tiempo muy bueno, acompañó a la gente, el tiempo, o sea que la verdad que fue espectacular. Sí, bien es cierto que la lluvia chafó las procesiones en 2019 y después de dos años de pandemia chafó el regreso de esas ansiadas procesiones en este 2022. De hecho, en la de Martes Santo tuvisteis que recogeros apresudadamente y vosotros que tenéis la sede un poco más alejada del centro del pueblo, ¿os visteis afectados por la lluvia? Sí, bueno, nosotros tenemos el hándicap de que estamos en una zona un poco más alejada del centro y tal y luego la llegada pues tenemos que hacer varios, subir al barrio, luego bajar, luego volver a subir y sí que es verdad que nos pilló un poco retirado, pero vamos, el ir a generar es bien, ya llegando a la sede fue cuando empezó a llover más fuerte, pero bueno, no me ha sufrido ningún percance que no se pueda solucionar, dejar que se seguen los tronos y ya está, en este caso fue San Pedro, pero bueno, sí que es verdad que es jodido que hizo alguna procesión que no pudiera salir o que la estropeó cuando ya estaba saliendo, pero la verdad que bueno, es típico de Alhama que si no es por la lluvia, por el aire, siempre que tengamos algún percance, pero bueno, en línea general es la verdad que una Semana Santa muy positiva. Esta tarde, este domingo tenéis reunión de portadores, ¿qué vais a aportar en esta reunión? Bueno, un poco los queremos hablar con los portapasos, un poco pues hablar de lo que ha sido la Semana Santa 2022, enfocarlo en el sentido de que, bueno, que ellos también nos digan qué es lo que les ha parecido bien, qué les parece mal, dónde podemos mejorar, luego también estamos con el proyecto de, bueno, queremos hacer túnicas nuevas, entonces ahí nosotros tenemos unas túnicas que son perteneces a la hermandad, que son las que vamos utilizando para los portapasos que no son hermanos o que no se han podido costear sus túnicas, pero sí que es verdad que queremos que ya cada portapaso tenga su túnica en propiedad y, bueno, pues un poco también enfocarlo en los proyectos que tenemos para el año que viene, de cara al centenario, todavía no queremos anticipar nada porque no lo tenemos todavía con certeza, no tenemos claro exactamente lo que vamos a hacer, pero bueno, hablar con ellos y sobre todo, en general, pues bueno, pedirles su opinión y que nos digan que dónde podemos mejorar, que es lo que no les ha gustado y, bueno, que sirva un poco de reflexión de la Semana Santa 2022. Y por tu parte, ¿qué balance haces de esta Semana Santa? Ya sabemos que la respuesta de la gente ha sido positiva en esos días grandes, pero ¿qué cosas o qué punto a mejorar piensas tú que hay para la Semana Santa de 2023? ¿Qué es? Mejorar siempre, hay que mejorar, porque siempre hay que optar porque las procesiones, pues de alguna manera, embellecerlas, tanto por dentro como por fuera, ¿no? Este año, después de retomarlas, ha habido varias cosas que se han hecho a nivel de Junta Corfadía, por ejemplo, como fueron las vallas, ha habido cosas que por circunstancia no han salido bien, que nos estropeó el aire y otras, pues bueno, luego al final el encuentro se quedó muy bien, las telas que se ponen en el centro del pueblo, con fotos, imágenes de la Junta, de procesiones, al final engalanan lo que es el centro y el recorrido de las procesiones. Y en línea general, la verdad que es bastante positiva, porque sí que es verdad que hay procesiones, por ejemplo, cuando viene santo por la noche, que nos cuesta mucho trabajo, enganchar a los portapasos, enganchar al nazareno, enganchar al público, porque después está todo el día la procesión de bienes por la mañana y luego está todo el mundo, sale a comer, sale por ahí, entonces es muy complicado, pero el resto de procesiones, la verdad que es muy bien, con una aceptación muy positiva por la gente y muy contento, intentando, queremos seguir mejorando para poder crecer y hacer lo mejor para el año que viene.